El siguiente segmento cuenta con pauta oficial aportada por el Estado en su voluntad de derrochar recursos bancando programas de mierda. En este, al menos, no está faltino. Hola amigos, bienvenido a una nueva jornada del Campeonato Argentino Desocupados. Tenemos una jornada llena de emociones. ¿Cómo estás, turco? Bien, muy bien, pollo. Estoy ansioso por contarte a nuestra audiencia todos los pormenores de este día apasionante. Ahora propongo un momento de reflexión. Cuidemos nuestro torneo. Es uno de los más competitivos del mundo. Si no lo cuidamos nosotros, no lo va a cuidar nadie. Es verdad lo que decís, turco. Son muy sabias tus palabras. Qué coherencia, qué interés la tuya. Y ahora dejemos de lado la zanata y vayamos ya mismo a la voz de Maximiliano Fabri, que trae toda la actualidad y la información. Gracias, pollo. La información nos lleva a Comodoro Rivadavia, donde la UOCRA denuncia que los empresarios del sector quieren despedir a 240 trabajadores. ¿Pero por qué lo quieren despedir, Fabri? ¿Cuál es la explicación que dieron los empresarios? La explicación que dieron es que se cayó un plan de viviendas y ahora tienen que reducir la cantidad de trabajadores. Gracias, Fabri. Y con esta gran noticia pasamos a nuestra primera conexión que tiene esta apertura comercial. Te quedaste sin trabajo por una denuncia de corrupción millonaria, pero después todo el mundo se olvidó y empezaste a trabajar en el canal deportivo del Estado como si nada hubiera pasado. Entonces, Calzados Niembro es para vos, el calzado que figura, que tu figura necesita para volver a salir a la calle. Calzados Niembro, para que la cara durez pise con pie firme. Y ahora sí conectamos con Tití, el único movilero que si no tiene datos los inventa. Gracias, pollo. Estoy contentísimo porque acá en Esteban Echeverría sigue la fiesta de despido. ¿Se acuerda que ya estuve acá hace un mes por los despidos de Adidas? Claro que nos acordamos, Tití. Habían echado gente porque la suba de importaciones en el sector había hecho que bajara la producción. Pero claro, Turco, exactamente. Y hoy prometí más despidos. Bueno, ahora la empresa Stringer, que ensambla y fabrica zapatillas Adidas, despidió a 112 trabajadores. Pero entonces en ese lugar estará haciendo muchos méritos para picar en punta del campeonato. Así es, pozo. Agrega un dato, querido. Agrega un dato a la marca alemana que Echeverría los trabajadores afirmó que tomó la decisión para priorizar su producción en otra plata. ¡Hermoso, Tití, hermoso! Lo que nos contás. Gracias, me alegra hasta el día. Y ahora volvemos al estudio porque el segmento que sigue tiene el siguiente oficio. Confitería a los dos gendarmes. Variedad en masas finas, secas y con blindaje mediático. Roscas, nochetis con merengue y ahora también nuestra especialidad, postre Bullrich. El que tiene más alcohol que consistencia. Confitería a los dos gendarmes. Pida la entrega a domicilio. Nuestras camionetas están siempre limpias. Y ahora vamos a nuevo móvil. ¿Dónde estará hoy el periodista más seguro de la Argentina? Es Elio Globo Rossi. ¿Cómo estás, Elio? ¡Hola, Pollo! ¡Me mata este pibe con esa voz de mierda, querido! ¡Espera, el Ministerio de Ciencia y Tecnología! ¡Pero qué voz pedorra que tiene ese periodista! ¡Momentos de tristeza! ¡Pero qué pasó, Elio! ¡Hubo recortes de despidos! ¡Toma edificio! ¡¿Qué más querés?! Sí, Turco, tenés razón, pero los científicos levantaron la toma. Además, 500 despidos a fin del año pasado. ¡No me alcanzan! ¡Quieres más! ¡Más! ¡Me preocupa muchísimo este pibe, Globo! ¡Algún día va a explotar! ¡Qué gran chiste, Pollo! ¡Lo agarré enseguida! ¡Te agradezco, Turco, Elio! ¿Alguna información para sumarnos? ¡No, dejá! ¡Ahora me pinché! ¡Este flaco, boludo! ¡Sacalo del aire! ¡Vamos! ¡Si veo, Fabri! ¡Más información! ¡Tengo datos frescos del INDECO! ¡Vos lo escribiste! ¡Por eso lo dije, boludo! ¿Ustedes saben cómo está el trabajo negro en la Capital Federal? ¿Lo saben? ¡No, dale! ¡Van, dale! Un año aumentó del 19,6 al 25,6%. ¡Así son 300.000 los acelariados informales en la ciudad! ¡60.000 más que hace un año! ¡Gracias, Fabri! Ahora, antes del momento central de esta transmisión, tenemos un llamado a la solidaridad. ¡Atención! Se solicita con suma urgencia 20 dadores de argumentos para periodistas televisivos que pretendan discutir con estudiantes de escuelas tomadas. Repito, 20 dadores de argumentos. Y si pinta, algún dador de vergüenza también sirve. No preguntar por Edu F. Ese es un caso perdido. ¡Y llegó el momento esperado por todos! ¡Ya estamos conectados con el relator de la mortal emoción! ¡El relator del pueblo! ¡Cómo volvió este Chile también, querido! ¡Malaulín! ¡Adelante, Malaulín! ¡Hola, amigos! Y el placer de saludarlas. ¡Arruinado! ¡Hoy ven que ha contado! ¡Hoy traigo datos! ¡Datas las duras! ¡Qué tan duras, Malaulín! ¡Así de duro, Sentilo, Julito! ¡Sentilo! ¡Sentilo cómo está de duro! ¡Sentilo, Sentilo! ¡Acompáñame! ¡Te lo digo a vos! ¡Que te levantás a las 4 de la martina! ¡Polí a trabajar por dos maques! ¡Malaulín, dale! ¡Tirá los datos! ¿De qué estás hablando? ¡Estoy hablando de datos irrevocables! ¡Según cifras del Instituto de Trabajo y Economía en 2016 y 2017! ¡Se generaron 40.000 puestos de trabajo! ¡Pero este dato es una porquería, Malaulín! ¿Por qué me importa cuántos puestos de trabajo se generaron? ¡Es que esos trabajos fueron en condiciones precarias! ¡Y acá viene el dato con el que quiero acabar! ¡Voy a acabar! ¡Voy a acabar ya mismo! ¡Y cantalo, cantalo, cantalo! ¡En los últimos dos años se perdieron 73.000 puestos de trabajo con salarios superiores a la media! ¡Y cantalo, despilagón, despilagón! ¡No! ¡Te juro! ¡Te juro, Malaulín! ¡Te juro que se me paró! ¡La respiración, Diego! ¡Realmente se me paró, Malaulín! ¡Qué berretas que son, por Dios! ¡Qué momento vivimos, pollo! Creo que la situación ideal para dar por terminada esta transmisión, antes de despedirnos, recordemos las palabras que dijo el general Caputo, para un sin trabajo, porque después lo van a hacer camaristas, todas esas emociones, claro, en este campeonato argentino desocupado. ¡Hasta entonces!